13 de noviembre 2010 Buenas noches. Bienvenidos todos aquellos que se unen a nosotros en Internet. Antes de entrar en el libro esta noche, quiero comentar algo que no se comenta todo lo que se debería. Y es el significado de la palabra corrección. Es una palabra que se encuentra muchas veces usada en el curso. La corrección, de cierto modo, podría ser considerada como la meta del curso. Se trata de corregir percepciones equivocadas. Y, por supuesto, la mayor y, en realidad, la única percepción equivocada que hay es la idea, la idea imaginaria, de que cada uno de vosotros es independiente, autónomo, un emprendedor que procedería de un óvulo y del esperma, una casualidad de la naturaleza, y que resulta que se ha convertido en una fuerza dominante de la naturaleza, según lo podríais decir, al menos en vuestro planeta. La supervivencia del más apto. Se dice así. Esa cosa, tal como ya hemos comentado extensamente, eso se dice que es el motor subyacente de la existencia. Pero es una percepción equivocada. Y esta percepción equivocada debe ser corregida. Y de eso es de todo lo que se trata aquí. Bien, todo este tiempo hemos estado hablando, considerando, leyendo el curso, y ahora estamos hablando de los dos pasos. Ese lugar donde vaciláis, acalláis la mente, abandonáis vuestras seguridades en lo que creéis, y os extendéis fuera de la caja o de las casillas, por así decirlo, de vuestra mentalidad, vuestra mentalidad autoconstruida. Y decís a Dios, o al Espíritu Santo, o a las potestades, entre comillas, a aquello que es la causa de todo, a aquel, le decís cuál es la verdad aquí. Y luego os quedáis en silencio y escucháis. Y ese silencio, ese espacio de tiempo, por así decirlo, es el instante santo. Ahora bien, el instante santo es el espacio donde prevalecen las leyes de Dios. Y he dicho esto muchas veces, durante estos meses atrás, y lo he dicho de una manera que sé que resulta reconfortante para todos. En otras palabras, es reconfortante saber que si practicáis el instante santo, si practicáis los dos pasos, y entráis en el silencio con una curiosidad genuina para conocer la verdad más allá de vuestro sentido actual de la verdad de todo, realmente os desplazáis a un lugar donde las leyes de Dios prevalecen y nada más lo hace. Es reconfortante saber eso. Pero aquí hay algo que casi todo el mundo tiende a pasar por alto. Si hay un lugar donde las leyes de Dios prevalecen, en otras palabras, gobiernan de forma absoluta, entonces hay leyes, ¿no? Hay principios, si lo pudiera decir así. Esto significa que hay estructuras de acuerdo a las cuales debéis existir. No, no sólo pautas, como decir, oh bien, sería útil si hicieras eso, sería bueno si hicieras lo otro de más allá. No, no, no hay sólo pautas, hay leyes absolutas. No podéis pecar, enfermar, ni morir. Estos serían esas leyes absolutas. No podéis ser huérfanos y tener éxito en eso. No podéis ignorar la verdad y estar cómodos. No podéis inventar vuestras propias definiciones, reemplazar las reales con ellas y sentiros seguros. Ahora bien, dicho de forma más positiva, las leyes de Dios expresan obediencia a la verdad y el amor a la verdad sana, transforma, hace que las leyes de Dios se vuelvan visibles para vosotros como una experiencia y no sólo como teoría intelectual. Se vuelvan visibles, patentes para vosotros en tanto que una experiencia y no sólo como una teoría. Bien, si queréis experimentar el cielo aquí y ahora, debéis morar de la manera en que las cosas funcionan. Así pues, aunque a muchos les encanta la frase del curso que dice no necesitas hacer nada, el hecho es que lo que eso significa es que debes dejar de hacer lo que no funciona. debes dejar de hacer lo que no conduce a nada. Debes dejar de hacer lo que provoca ilusión, engaño, y lo que te ata, pues, a un sentido sufriente de la existencia. Hagamos un inciso aquí porque es una parte muy importante, ¿no?, en la que muchos podemos haber caído. Si la espiritualidad nos pilló demasiado de sopetón por alguna crisis o así, el tema no es dejar de hacer, ¿no?, porque a veces ya estamos haciendo muchas cosas, ¿no?, y son hábitos, son cosas que nos provocan ilusión, engaño, son cosas que nos han enseñado, nos hemos dejado enseñar por el mundo, que dependen de esas creencias, esos significados enseñados por el mundo, y ya estamos haciendo mucho. Y entonces, dejar de hacer todo eso que ya hacemos y el modo en que lo hacemos como hábito, etc., es una tarea muy ardua también. O sea, es un hacer que puede parecer muy arduo al principio, aunque luego cada vez tiene que ser menos. Pero este no necesitas hacer nada, conlleva hacer muchísimo, claro, porque ya estamos haciendo mucho, por así decirlo, con el ego. Entonces, estamos haciendo mucho lo que no funciona y el ego se resiste mucho a que se deje eso y, por tanto, a que se haga de otra manera y, por tanto, puede parecer que hay que hacer mucho al dejar de hacer lo que no funciona. Bueno, ese tipo de cosas era para abrir este tema, ¿no? Entonces, sigue, eso es lo que la ley de Dios dice. Y acabamos diciendo, dejar de hacer lo que provoca ilusión, etc. Eso es. Sigue, esas cosas son lo que dicen las leyes de Dios. O sea, requieren algo de ti. Bien, entonces, hay muchos que dicen que el curso no trata sobre los milagros en tanto que manifestaciones de lo maravilloso o lo milagroso. Bien, quizá no, pero sí trata sobre la corrección, ¿no? Nadie negaría eso. Vale, entonces, pongamos que plantáis una semilla y un amarilis, que es un género de plantas, parece, de tipo lirio o así, un amarilis comienza a brotar. Las hojas están bien formadas, es de un bello color y el tallo se va alargando y según se hace más largo de repente parece detenerse. Algunas hojas siguen creciendo más, pero cuando el tallo da las flores, se dobla hacia la izquierda, no llega a la altura que debería alcanzar y su belleza se ve arruinada al verse atrofiado su crecimiento. Lo diremos así. Bien, y ahora viene cualquiera, ya que, ¿acaso no sois todos espiritualmente magnánimos? Bueno, pues viene, lo mira y dice, oh, sigue siendo el encanto de Dios y a pesar de que no sea lo máximo, voy a apreciar todo lo que veo ahí y sé que aunque puede que la flor no esté demasiado erguida, altiva y majestuosa, va a seguir siendo muy agradable y voy a brindar mi amor y mi apreciación por ella, tal como está, aunque por supuesto está algo atrofiada. Bien, diríais algo así, podrías decir. Bien, y eso puede ser considerado pensamiento milagroso. Eso puede considerarse como que sois vosotros cumpliendo vuestra función y reconociendo a Dios en todas y cada una de las cosas y glorificándolo en todas y cada una de las cosas y no llenándoos de tristeza ni con un poco de remordimiento porque al final, en gran medida, algo no sale de la manera que tendría que salir. Bien, pero os voy a preguntar ¿dónde está la corrección? ¿Qué es la corrección? ¿Por qué eso es un milagro? El milagro es un cambio repentino de la percepción, ¿no? Y un cambio repentino de la percepción que no pueda ser distinguido por la corrección no es milagroso y no es un milagro. Ahora bien, ¿qué pasa si esta alteración del crecimiento se muestra en un niño, en vuestro hijo o quizá en vuestro nieto, sobrino o sobrina? ¿Os comprometeréis a ayudarles a tener la mejor vida que puedan bajo esas circunstancias? Quizá hacéis los dos pasos y decís padre, ¿cuál es la verdad aquí? y si experimentáis un influjo de claridad, de comprensión de la verdad, en tanto que experiencia en vuestro interior, y si se os vuelve muy claro, digamos, que no estáis engañados por la apariencia, incluso a pesar de que no haya cambiado y os sentís agradecidos y quizá penséis que es maravilloso y que es un milagro y que eso es todo lo que hay en un posible cambio repentino de la percepción, pero no, os aseguro que eso no es así. No, hay algo llamado que se llama, se dice, ir hasta el final. Bien, pues de eso es de lo que quiero tratar esta noche porque la mayoría no comprende realmente los milagros de los que trata un curso de milagros. ¿Me decís que qué diantres podría quizá conllevar para vosotros dar los dos pasos que constituyen el puente hacia el mundo real del que estamos hablando? ¿Me decís que qué diantres de sentido podría tener la práctica del instante santo si no se ve la evidencia de las leyes de Dios prevaleciendo? si no estáis viendo que las extremidades crecen, si no veis la simetría de una planta restituida por sí misma, no habéis comenzado a explotar el potencial de un curso de milagros. ¿Y sabes qué? Entonces es algo así como que os deslizáis hacia una sensación de esperanza de seguridad y de elevación indefinida no una elevación espectacular sino una indefinida que es un poquito mejor que lo que todo el resto está experimentando y creéis que de eso es de todo lo que se trata que eso es todo lo que os merecéis pensáis que eso es todo lo que podéis tener porque claro por supuesto un curso de milagros va sobre otra cosa es sólo un viaje mental un giro en la percepción no, vuestra percepción errónea es siempre una percepción errónea del reino del cielo vuestra percepción equivocada es siempre una percepción equivocada de la realidad de la realidad con mayúsculas de Dios de la presencia de Dios iluminándose a sí misma manifestándose a sí misma infinitamente gloriosamente sin defectos indivisiblemente sin conflicto sin polaridad ni nada que sea de semejante a sí misma si no estáis viendo eso hay necesidad de corrección la necesidad de corrección practicada y voy a decir lograda va a consistir en vosotros viendo el reino del cielo viendo la creación de Dios aquí mismo aquí frente a vosotros la mano al final de vuestro brazo el miembro de vuestro nieto o nieta que está acortado vais a ver corrección en ello por qué o de ello pues porque vais a ver la realidad con mayúsculas vais a ver lo que Dios está siendo justo ahí sin defectos eterna inmutable bellamente pues si no hay un mundo real que ver entonces no hay necesidad alguna de un puente a un mundo real y así aquí está el tema cuando estáis observando cosas que piden corrección y os encontráis algo así como dando una bendición rápida o incluso una bendición que sea algo más diligente con un poco más de intención consciente si no permanecéis en eso hasta que hayáis experimentado el cambio de la percepción que constituye el milagro no veréis la corrección y vais a estar todavía dormidos vais a estar todavía soñando podrías decir bueno sabes he estado estudiando el curso ya sabes tenemos problemas de cuando en cuando de hecho ahora tengo un problema ahora mismo y estoy haciendo todo lo que puedo para vivirlo con el curso realmente no sé qué hacer bien pues hemos estado hablando sobre qué hacer lo que estoy diciendo esta noche es que cuando hacéis los dos pasos y no veis corrección entonces hay todavía una llamada por la corrección no una llamada a corregir que vuestra percepción y así no es el momento de ningunear eso no es el momento de abandonarlo no es momento de decir bien si eso está pasando ahí y forma parte de la creación de Dios y yo he hecho todo lo que pude para bendecirlo pero claro por supuesto ya sabes hay circunstancias que contribuyen a que sea así y vaya son cosas complicadas y no tengo el control sobre todas esas cosas y ahí quizá quizá la planta no quiera ser sanada quizá forma parte del karma de ese niño el tener un miembro acortado quizá era parte de la programación para esta vida chorradas tonterías debes estar alerta y no dejarte tragar por esos patrones de comportamiento abúlicos irresponsables perezosos descuidados y pensar que estás practicando o sea debes dejar de pensar que estás practicando un curso de milagros o consiguiendo lo que éste conlleva con esos patrones de comportamiento y podrías decir bueno Raj ahora dices también dices el único uso adecuado de la voluntad es no usarla podrías decirme me encanta esa frase podrías decirme Raj el único uso adecuado de la voluntad es elegir no usarla no practicar la voluntad propia abandonar la voluntariedad podrías decirme eso ciertamente sí claro pero con eso yo no quería decir sentarse como como a remojo como si uno fuera una masa de plastilina o boligoma o como lo llaméis o una masa para pan una masa de harina y agua que simplemente se alisa y se vuelve indolente e inútil no el único uso adecuado de la voluntad queriendo decir con ello la voluntad humana es elegir no usarla cuando eliges no emplear la voluntad humana te encuentras desplazándote hacia un lugar de a falta de mejores palabras de disposición de estar dispuesto a estar presente con a cooperar con y no a reafirmarte a ti mismo frente a alguna otra cosa sino a permitirte encajar con esa otra cosa y cuando esa expresión de intensa voluntad propia es abandonada algo sucede espontáneamente es experimentada como una armonía y no te sientes en desacuerdo con todo y comienzas a sentir el significado de todo y cómo encajas con ello y encuentras que en ausencia de tu voluntariedad se vuelve muy claro para ti cómo ser y digo cómo ser no digo cómo ponerte en remojo sino cómo ser y eso es un verbo un verbo vital activo ser ser que ser perfecto ser perfectamente adecuado y así eso significa que vas a hacer algo vas a hacer cosas vas a estar siendo el movimiento de lo adecuado y así actuarás pero la acción no procederá de la voluntad propia no procederá de la mentalidad de huérfano surgirá en ti debido a que ese algo con mayúsculas algo del que te has permitido formar parte combinarte con ello encajar con ello ese algo con mayúsculas es el resto de ti lo que realmente significa que es la totalidad de Dios y así lo que Dios está siendo se convierte en algo que se ve reflejado en tus acciones la voluntad es expresada y esto debe ser bien entendido no vas a acabar no haciendo nada no serás la plenitud de la expresión de Dios en toda su cualidad de adecuación en cada momento dado lo que significa que todo aquello en lo que te involucres será definitivamente significativo definitivamente valioso divinamente real y así sabes que como esto es lo que sucede cuando practicas el instante santo y entras en el silencio y te por así decir des separas de tu fuente entrarás en la plenitud de tu ser y tus acciones en todos sus aspectos corregirán o permitirán que la corrección se vuelva patente para ti pues no vas a no vas a renunciar a poner tu atención en la perspectiva del padre hasta que cada última mota de ilusión se haya ido hasta que cada última cosa que pide corrección sea corregida sabes también se dice que todo es amor o bien una petición de amor y bien que es una petición de amor pues es una petición de corrección o una llamada por la corrección y la corrección necesariamente debe ser amor expresado correcto así es que no ninguneas el amor hasta que la corrección es lograda en otras palabras tú persistes y eso que significa pues persistes en el control no no persistes en el control persistes en preparar tu mente para tener la percepción verdadera persistes en llevar tu atención a ese lugar donde prevalecen las leyes de dios y donde por lo tanto su perfección está disponible para tu poder experimentarla y donde tu capacidad de ser completa y perfectamente adecuado debido a que la voluntad del padre es lo que está encontrando expresión en ti esa capacidad tuya permite que la sanación sea experimentada por otros esto es sumamente importante el puente al mundo real es el siguiente lugar natural donde llevarte a ti mismo el instante santo y por qué es para que puedas estar contento en tus ilusiones es para que puedas seguir viendo alguna otra cosa justo ahí donde en realidad está el reino del cielo no sino para que puedas ver la realidad con mayúsculas tal como está ahí mismo ahora mismo esa es toda la cuestión entonces empezamos la nueva sección que se llama el puente que conduce al mundo real y comienza así ir en busca de una relación especial es señal de que te equiparas con el ego y no con Dios esto está en el capítulo 16 del texto principal sección 6 bien por qué dice eso porque es el huérfano es el autorizador independiente quien ha conseguido el divorcio de su padre es él quien busca y quien valora la relación especial porque su existencia o su aparente existencia como una entidad viable independiente del padre sólo puede ser experimentada de esa manera cuando hay algún acuerdo mutuo sobre esa percepción equivocada esa es la única manera y así la relación especial es esencial pues sigue el curso pues la relación especial sólo tiene valor para el ego o sea para la mentalidad huérfana y sigue para él a no ser que una relación tenga valor especial no tiene ningún significado pues para el ego todo amor es especial o sea que ha dicho para él a no ser que una relación tenga valor especial no tiene ningún significado y eso es porque sólo cuando tiene un valor especial sólo así contribuye a refuerza y parece sustanciar la realidad de un agente independiente separado y aparte de Dios aparte de su padre con mayúsculas o madre con mayúsculas ¿ves? y sigue esto sin embargo no puede ser natural pues es diferente de la relación que Dios tiene con su hijo y toda relación que no sea como esa es necesariamente antinatural vaya ¿qué significa antinatural? significa pues significa que no encaja con las leyes de Dios que llama a la corrección llama a que se persevere en ello de forma específica disciplinada consistente deseando conocer la verdad ver la verdad sentir la verdad tener una experiencia de la realidad justo ahí donde vuestro condicionamiento está bloqueando que la podáis tener y sigue el curso pues Dios creó el amor tal como él quería que fuese y lo dio tal como es es simple pura coherencia no es complicado no cambia por el camino volviéndose a alguna otra cosa un poco diferente no precisamente como el original no dice Dios creó el amor tal como él quería que fuese y lo dio tal como es el amor no tiene ningún significado excepto el que su creador le otorgó mediante su voluntad es imposible definirlo de otra manera y entenderlo es decir ningún otro acuerdo mutuo al que alguien pueda llegar podría transformar el amor para que no sea lo que es y cualquier intento de redefinirlo y de ponerse de acuerdo en esa creencia en una comprensión equivocada hará que no entendáis lo que el amor es y llama a la corrección llama a la persistente intención de responder a la llamada del amor para responder a la necesidad de corrección hasta que tengáis una experiencia transformadora de ello y que puede ser fotografiada y reconocida por todos y sabes que la realidad es fotografiable el reino del cielo es experimentable y el reino del cielo es todo lo que estáis experimentando sin fallas sin llevar asociado ningún uso equivocado sin ser capaz de ningún tipo de daño veis identificación total con la satisfacción con el cumplimiento y podrías decir oh bien sabes pero realmente no sabía que se suponía que yo habría de buscar una sanación real no sabía que no se trataba de simplemente conformarme con tres cuartos de cumplimiento o con algún tipo de cumplimiento o de satisfacción que simplemente compensara ligeramente bellamente pero de forma claramente imperfecta no sabía que eso suponía que yo no debería contentarme con eso y ya está vale si dices eso es como decir no sabía que una llamada o petición de corrección era realmente eso una petición de corrección y ahora no me estoy burlando de nadie os estoy diciendo que una petición de corrección es una petición de corrección que os lleva durante todo el recorrido hacia una experiencia consciente tangible del reino del cielo aquí en esta vida ahora de eso es de lo que se trata hay leyes de Dios hay principios hay maneras de comportarse y sabes que los diez mandamientos y las bienaventuranzas son muy útiles pero sabes donde quiero que vayáis para conseguir las leyes de Dios quiero que entréis en el instante santo quiero que entréis en el silencio de vuestro ser donde habéis abandonado la voluntariedad donde habéis abandonado la determinación del significado de todas las cosas por vuestra cuenta donde habéis abandonado vuestra implicación con los significados que todo el resto os ha dado y que habéis aceptado sin haber tenido ni una sola vez una experiencia directa interior de la ley de Dios que es amor y de las leyes de Dios que satisfacen de infinitas maneras la ley de Dios así que no vayas al índice del libro ve adentro podrías decir oh creo que eso se llama hacer los dos pasos y creo que es la manera de practicar el instante santo sí y ahora está más claro que nunca antes porque estáis practicando el instante santo no sólo es que podáis experimentar el hecho de que es aquí donde prevalecen las leyes de Dios sino el hecho de que como aquí como en ese altar interior de vuestro ser prevalecen las leyes de Dios entonces se os presenta la evidencia del reino del cielo y se os muestra como una transformación del mundo pues de lo que en realidad se trata es de un cambio de la percepción en el que tus percepciones equivocadas ceden paso a lo que todo originalmente era y ha continuado siendo a pesar del hecho de que hayas insistido en superponer tus propias definiciones sobre todo ello y que a resultar de eso te hayas cegado a ti mismo a la perfección del ser de la existencia con mayúsculas que te es desvelada por un cambio repentino de la percepción llamado un milagro como experiencia consciente tuya bien entonces todavía estamos hablando de los dos pasos todavía estamos hablando del instante santo seguimos hablando de abandonar la relación especial y seguimos hablando de cambiar desde la identificación con el cuerpo a la identificación con la mente con mayúsculas mente y confío en haber estado hablando sobre ello de tal manera que haya concretado o cristalizado aún más en vosotros el modo en que las cosas funcionan de manera que estéis menos confundidos y seáis capaces de poner en juego la disposición más que la voluntariedad la disposición y con una coherencia mayor de modo que pueda darse la corrección y que la corrección signifique algo más que sólo una nueva idea en vuestra cabeza que hace que os sintáis transitoriamente más cómodos vaya bien os merecéis una experiencia que sea eternamente satisfactoria porque sea la verdad experimentada sin que haya de nuevo ninguna alteración de ella ahora bien puede que esta noche no haya hablado tanto tiempo como normalmente pero os he dado el triple de lo que os haya dado alguna vez antes en periodos más largos apuesto a que esta va a ser una gran semana para vosotros y anhelo estar con vosotros en la siguiente ocasión bien hasta aquí la charla de este día se puede encontrar enlazada como texto y como audio en unplandivino.net ahí en esa web en el índice dedicado al curso de milagros de milagros y Gracias por ver el video.